¿Cómo entender? ¿Cómo saber? Si el sol no podía ver La lluvia llegó, se dejó caer Corre el frío en mi latín Nunca se ahogó y soñó en mí Solo el miedo naufragó Nunca se riñó, estás el budí Refugio fuiste tú No hay salida en el camino Si decidas renunciar Corre, renuncio a seguir vivo Corro y vuelo a tu destino Me das alas pa' volar Y el sol llegó Cuando todo era gris Fue tu calor Creo que el frío se llevó Y en sus razones